De esta gran alternativa y enfrente van a tener a Místico y a Brillante Jr. Claro que sí, unos luchadores no fáciles, creo que son luchadores que tienen mucho nivel, Brillante lo hemos estado viendo en las luchas, exponiendo todo su potencial, y Místico ni se diga de él, creo que es uno de los referentes, uno se está convirtiendo, y yo creo que ya es una leyenda de la lucha libre, pero no nos quedamos atrás, hoy dimos cátedra de lo que se viene la semana que viene, Neón y Máscara Dorada, estamos para esos sitios estelares. Neón Máscara Dorada se ve el compromiso desde el equipo, la forma en la que lucharon, se veían muy bien acoplados, no sé si les gusta revelarlo, si entrenaron estos días, pero la verdad se vio y se vio muy bien en el cuadrilátero. Sí, así es, como lo menciona, creo que se vio las ganas esta noche, venimos combinados, creo que lo mencioné en una entrevista, éramos una de las cartas fuertes dentro del torneo, y la próxima semana ustedes se van a dar cuenta. Dicen, derrotaron a otra de las grandes cartas, como lo son Volador y Max Star. Claro que sí, bueno, ahí hay algo sentimental, porque es nuestro profesor, es nuestro profesor Volador, pero creo que siempre va a estar ese profesor para darnos el aliento, y creo que ahora estuvo bien que nos tocara la final con él, ¿por qué? Porque así podemos medirnos y saber que estamos progresando y que no nos estamos quedando estancados. Maxi Adorada, hablando de gran alternativa el año pasado, le ya leíste a tu primer padrino, vas por el segundo. Segundo. ¿Qué sentimientos tienes a la vez? Ay, pues es algo, sentimientos encontrados, porque siento felicidad, pero a la vez un poco de nostalgia. ¿Por qué? Porque los dos son mis padrinos, los dos los aprecio mucho. Creo que los dos son mis profesores que me han sabido inculcar en este gran deporte, pero créanme que disfruto cada combate que subo con ellos, cada combate doy mi 100%, ¿por qué? Porque ellos son los luchadores estrellas de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahora nos estamos midiendo con ellos, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Meón, lo que vives esta noche, ¿te gusta? ¿Te vas acostumbrando ya que muy pronto, ¿estos vas a esperar todos los días? Uf, no sé, la verdad estoy sin palabras, es un sentimiento muy grande que estoy sintiendo ahora, el tan solo escuchar a toda la gente como se nos entregó, y como lo menciona, esperemos que más adelante se llevan más sensaciones así ya, dentro de las luchas estrellas, y por qué no, al lado de una gran superestrella como es ahora Máscara Dorada. Máscara Dorada has tenido un año 2023 de una racha envidiable por cualquiera, 2024 lo inicias igual y se da el anuncio de que llegas a EW, puedes llegar con esa racha inmigrante. Claro que sí, como lo digo y lo he siempre dicho, nunca, nunca nos hemos dejado de preparar, creo que el gimnasio, el trabajo en el gimnasio, el trabajo en el ring son fundamentales, así como un deportista, como un futbolista se prepara pegándole al balón, moviéndose, nosotros estamos constantemente en el ring, moviéndonos, practicando lances, llaves, castigos, entonces creo que esa ha sido la pieza clave para este gran magnífico año que tuve, y esperamos, esperamos que este año que viene, vamos por cosas mucho más grandes todavía. Por momentos hicieron recordar al Sky Team, muy acoplados también de manera de cómo se veía en el cuadrito, ¿así lo sintieron también ustedes? Sí, así es, la verdad, creo que de pequeños, Máscara Dorada y un servidor los veíamos en la tele, y hoy en día haber enfrentado a uno de ellos, la verdad es un gran sabor de boca, y la próxima semana enfrentar a otro, como lo es místico, la verdad, me viene de mucha satisfacción, de tanta nostalgia al ver a esos ídolos que todavía siguen siendo para mí, y bueno, enfrentarlos es muy gusto para mí. Máscara Dorada, esta noche todo es felicidad, se van tranquilos a casa, se van a festejar incluso, pero que hay que mejorar para la próxima semana, porque el rival de enfrente también está buscando un sueño. Desde que salió el cartel y supimos que íbamos a ser pareja, yo creo que nunca estuvimos tranquilos, siempre nos concentramos en dar una gran lucha, en dar un gran combate, entonces, hoy no nos vamos tranquilos, nos vamos a descansar hoy por hoy, pero mañana, primera hora del día vamos a estar entrenando, vamos a ir al gimnasio, vamos a estar trabajando para poder llegar a ganar esta gran alternativa. ¿Qué es lo más complejo de este torneo? ¿Y te esperabas a principio de este año enfrentar a místico en una final? Creo que no, la verdad es muy grato saber que todo el trabajo hecho de tanto tiempo, tantos años, hoy en día ya ha demostrado arriba del ring junto con Máscara Dorada, llevarnos el triunfo esta noche, pasar a la gran final, y bueno, la próxima semana enfrentar a una de las cartas fuertes que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo es Místico, y una joven promesa, como también lo es Brillante Junior, creo que la verdad me llena de mucha satisfacción enfrentarlos, y creo que va a ser una gran lucha. Máscara Dorada, ya eres el ganador más joven de la Leyenda de Plata, ahora vas a ser, podrías ser, el ganador más joven de la Gran Alternativa. Claro que sí, desde que yo inicié en este deporte, eso fue lo que me planteé, empezar a romper récords, todos, bueno, muchas personas, luchadores, estrellas, han ganado la Leyenda de Plata, han ganado la Gran Alternativa, pero yo quiero superar estos récords, y ser la persona más joven en convertirme en tener todos esos trofeos. León, con el nivel que demostraste, ya independientemente del resultado que se ve en los ocho días, ¿consideras que ya alzaste la mano el que tienes ese nivel para estar en las grandes ligas? Creo que cada día trato de mejorar, cada día, como lo dice Máscara Dorada, tratamos de intensificar más los entrenamientos, en el gimnasio, y bueno, esperemos que próximamente podamos alcanzar un nivel bastante grande para llegar a las grandes ligas. Por último, Máscara Dorada, un consejo que el padrino le pueda dar al ejado para enfrentar esa gran final, y seguir siendo ese rey Midas del consejo, lo que estás tocando, lo estás haciendo ahora. Bueno, creo que, como mi papá me lo dijo, y creo que es el consejo que siempre he tratado de aplicar, tú, cada vez que subas a un ring, respeta el ring, respeta a la gente, pero sobre todo, disfruta la lucha, porque esto es lo que amamos, y esto es por lo que nos vamos a morir. Te agradezco a ti, por todo tu apoyo, y toda tu confianza que me has dado arriba del ring.